De un periodo de insomnio, como sin proponérmelo, como me indicaron el camino, he empezado a tener un contacto con mi cuerpo, me tomo autorretratos, yo creo que los autorretratos tienen una parte de la informática, es solo muchos cambios que hasta me han sorprendido y empezamos a trabajar de nuevo con el cuerpo y fue algo para mi maravilloso, para mí, que tenés en mi casa de esto, por ahí, por ahí, quizás una búsqueda por ahí, empecé a sentirme, a sentirme, y desde entonces descubriéndome y acercándome, a mí, yo no me ubico con nadie, yo no soy como eres, yo no tengo ese aceptarme, y ahora puedo tomarme fotos, y ya me la sé, creo que si hubiera sido trepollada, me daría mucha pena pararme a bailar, en donde teníamos todos que éramos como un cartumen, y algo, sé que algo se va a rompiendo, algo, y cuando tuve una ruptura, cuando tuve una ruptura, con una chica, y eso me llevó al fondo, creo que recordé que algo que yo había visto, me puedo enganchar a él, porque ni siquiera la visto como el ancha rueda.